Molín y moler todos los ingredientes, pero no, en general no es tan complicado. En los restaurantes del Centro Histórico lo tienen incluido en su carta, y su fuerte son los fines de semana, cuyas ventas aumentan en un 50%. Sin embargo, la mayoría lo prefiere picoso, aunque este sabor no sea original. Porque luego dicen que sabe como a pura hierba, lo que comen. Porque sí, pues se le ponen sus ingredientes para que esté verdecito. El pipián, o sea, el mol es más chile, y el pipián es como que lleva más hierbas, que es la hoja santa, la lechuga, o sea, son muchas cosas, más verde. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Amacelia Lara, TV3 Noticias.